Bueno Amelia, pudieron realizar el primer entrenamiento ya en Veracruz, después de un viaje bastante agotador, pero el primer entrenamiento en cancha, tocaron balón, lo conocieron en el balón con el que van a jugar, ¿cuánto fueron juntos para el equipo, aunque no están todavía completos? No, muchísimo, yo creo que el poder haber hoy, trabajar con el balón nos ayuda mucho porque estaban con un poquito de incertidumbre, a pesar de que se parecen mucho con las que trabajamos, las chicas trabajan bien, solamente faltan dos, es un grupo que se conoce, que hace menos de un mes estuvieron juntas todas, entonces estamos muy contentos de haber podido trabajar, a pesar de que nos costó un poquito en cuanto a logística y eso, no es impedimento para que las chicas lo ven todo como siempre. ¿En qué se enfocan en este momento? En que la gente, bueno, llegó a Daniel anoche, que viene muy bien, por dicha, había estado un poquito golpeada, pero está bien recuperada, en poder reconocer todo lo que conlleva el lugar, es un puerto, el clima lo esperamos un poquito más caliente, ahorita hoy, poder dicha, pudimos trabajar ciertas cositas, afinar detallitos, y la verdad es que el grupo está bien, sentimos el grupo bien, tranquilo y seguir afinando detalles.